¿Quién les habla? En quien les habla, yo distinguiría dos aspectos. Uno es el formal, lo que pone en el currículum. Realmente el currículum no me importa nada. Soy catedrático de física aplicada, ahora emérito. He desarrollado mi labor académica en seis universidades españolas. He sido rector de la Universidad Politécnica de Canarias y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante 17 años. Y después me reinventé con dos elementos claves. Uno es una estancia de dos años como visiting scholar en la Universidad de la Colombia Británica. Y la otra, ocho inolvidables años que pasé en la Universitat Oberta de Cataluña, que es el compendio de todas las cosas que yo había pensado que debía ser la educación superior. En cuanto a la parte no formal... A ver... Ahora yo quisiera plantearles... Es una pena porque las diapositivas son muy bonitas. Porque soy un aprendiz visual, fundamentalmente. Entre lo no formal... Le voy a decir que soy una persona que lo educaron en la seguridad. Cuando de pronto me encontré con que la seguridad no estaba donde me decían. Soy una persona, además, que inicialmente tenía un miedo al cambio brutal. Y después resulta que el cambio ha sido una constante de mi vida. Llega un momento en que las piezas del puzzle empiezan a encajar. Me di cuenta, además, que yo estudié para aquello que no era mi talento natural. Pero en mi época no te podías plantear si una cosa te gustaba o no. O había que hacerla o había que hacerla. En cuyo caso, pues, hice una brillante carrera en física, en física aplicada. Y ya después, al dejar el rectorado, yo tenía claro que no iba a caer en la depresión. Como además había visto en muchos compañeros míos. Entonces, por eso, intenté reinventarme. Fíjense, mi carrera, lo que estudié, no era lo mío. Pero me sirvió mucho aquello que no formaba parte del núcleo central de contenidos. Porque estructuró muy bien mi mente y me ayudó a saber abordar problemas. Yo había intentado también hablarles un poco del contexto, pero el contexto está de sobra. El contexto es el próximo, el foro. Ayer, que llegué tarde, en la segunda parte, lo pasé muy bien escuchando cosas. Me llamó mucho la atención que los sociólogos y filósofos quieran decirle a los ingenieros que ellos también son tecnólogos. Pero a lo mejor, los ingenieros le tienen que decir a los otros que ellos también crean conocimiento. Y no solo ellos. Esta es una característica fundamental de la época moderna. Después hay un entorno global que la persona que me ha antecedido lo ha explicado perfectamente. Pero yo añadiría una cosa. No estamos en una época de cambio. Estamos en un cambio de época. Creo que este es una cosa muy importante y que a mí me lo hizo ver muy bien Manuel Castells cuando coincidimos en la UOC, que de verdad fue un lujo. Pero es que además de estar en un cambio de época, nos encontramos en un entorno que en inglés es el acrónimo VUCA y que en castellano es VICA. Quiere decir, estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Si estamos en una época de cambio y en este entorno, ¿qué ha pasado con la educación? La educación. La educación me parece una palabra muy seria. Después viene la formación. Por eso he preferido aprendizaje. Esto lo veremos o lo intentaré verlo más tarde. Y cuál es la finalidad de mi conversación con ustedes. Yo quiero trasladarles mi perspectiva, que no es ni mejor ni peor que la de ustedes. Porque yo creo que en la diversidad y en las diferencias está la riqueza. Porque en un equipo en que todo el mundo piensa igual, nadie piensa mucho. Por lo tanto, creo que esa es una característica, como Alain Touraine explica, cuando intenta establecer el nuevo paradigma para entender el mundo de hoy. Entonces yo les quería hablar de esto que ponía al principio, aprender lo transversal, desde lo no formal y a lo largo de la vida. Yo creo que es muy importante utilizar una metodología que a mí cada día me gusta más. Y yo, horrores, viene del mundo del marketing. Pero en una conversación de Sinek, que es quizá la más visitada de todas las TEDs que se han hecho actualmente, junto a la de Robinson. Me quiero preguntar, cuando abordo un problema, lo primero que quiero plantearme es el para qué. Ahí explica el para qué lo que es. Porque siempre tengo que suponer que el auditorio sabe leer. Aunque a veces es difícil de leer por los reflejos. Después del para qué está el por qué. Estas dos preguntas forman parte del why inglés. Después me viene el qué y después me viene el cómo. Yo no voy a entrar en el para qué. Eso es el terreno de los grandes filósofos. Pero sí que es verdad que ustedes ven que ese nuevo cambio de época se le acuña de formas diferentes. Aquí ustedes han elegido la sociedad digital. Pero hay para todos los colores que ustedes puedan elegir. Si ustedes hablan de Baumann, será la sociedad líquida. Si hablan de Beck, será la sociedad del riesgo. Si hablan de Castells, será la sociedad red. Si hablan de no sé quién, será la sociedad del conocimiento. Será la sociedad del aprendizaje. Por lo tanto, todo depende de aquel aspecto que cada uno quiera resaltar. Pero todos están hablando de lo mismo. Esto es muy importante. El siguiente tema es que yo estoy de acuerdo con Emilio Lledó, que por cierto acaba de escribir un libro este mes sobre educación, que me parece una delicia, en que la educación es el problema fundamental de nuestro tiempo y lo que menos ha cambiado en el mundo que nos rodea. Entonces, voy a cambiar un poco el título y en vez de aprender, voy a hablar de futuro. Pero un futuro que ya está ahí. Antes decía alguien que el futuro ahora son tres años, cinco años, tres. Por eso el concepto de estrategia tiene que cambiar. Pero es que además, el aprender es futuro, lo que yo llamo transversal es qué aprender, lo que llamo no formal es dónde aprender y a lo largo de la vida es cuándo. Que muchas veces los académicos nos olvidamos de esta imagen. Fíjense que si utiliza la palabra aprender, estamos llenos ahora de una época en que la inteligencia artificial parece que lo es todo. Y junto a la palabra inicialmente utópica y a base de repetir la tópica, están las machine learnings. Si las máquinas aprenden, ¿qué hacen las personas? Entonces hay empresarios que se lo han inventado muy bien. Dice, las máquinas aprenden, las personas lideran. Este es un logo de una empresa americana. A ver, creo que es muy importante, cuando estamos hablando de todo lo que se habla aquí, creo que es muy importante fijarse en una figura que creo que se llama el triángulo de hierro. Y es que cuando yo quiero abordar un problema, yo me imagino un triángulo equilátero, en que en los vértices está qué recursos, qué es lo que quiero que se aprenda, cuánto tiempo tengo y cuáles son las capacidades y competencias de los aprendices. Todo ello movido por el profesor. Pero claro, se me queda corta una figura bidimensional. Necesito una tridimensional. Entonces, un tetraedro equilátero y en la punta de arriba pondría coste. De tal manera que fijados tres vértices, el cuarto viene determinado. Esto es una técnica muy conocida de lo que es el abordar proyectos. Entonces, creo que ya es hora de entrar en el contenido. Bueno, perdonen por haber puesto blandas, sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, en vez de blandas pongan transversales, pero transversales era más largo y no me cabía. Bien, fíjense, ¿qué hay que aprender? Hasta ahora hemos estado aprendiendo contenidos. No sé qué hay que aprender, pero sí que sé que hay que aprender contenidos más algo. Y ese algo es opción de cada persona. Ese algo, hay gente que le llama competencias. Hay gente que le llama habilidades. Hay gente que le llama de cualquier manera. Claro, si la suma tiene que ser constante, si yo a los contenidos le añado algo, los contenidos que tengo que aprender son menos. Pero no se preocupen, porque ahora se aprende a lo largo de toda la vida. Eso es lo que todavía no ha descubierto el sistema formal. Y lo va a tener muy difícil. Por lo tanto, creo que el aprendizaje inicial, y en eso me encanta lo que dijo el rector de Aveiro el otro día, me encantan las estructuras 3 más 2, más que la 4 más 1. cuando más corta sea la formación inicial mejor. Lo que pasa es que hace falta saber qué educación inicial hay que dar, porque el sistema es tan perverso que sólo acepta en el seno del mismo a aquellos que tiendan a perpetuarlo. Esos son los criterios que normalmente hay en la selección del profesorado, por no decir otras cosas. ¿Estamos preparados para esto? Yo creo que la contestación es de cada cual, porque estamos en una época en que hay más preguntas que respuestas. Las respuestas son personales o colectivas, pero pueden cambiar de unos instantes a otros, de unos tiempos a otros, o de unas circunstancias a otras. ¿Pero de verdad creen que nuestro sistema formal educativo inicial está preparado para ello? La universidad que yo conozco está formada por silos, y la unidad de silo va tanto de un departamento universitario a un profesor universitario, con una cosa que se ha pervertido completamente, que es la libertad de cátedra. Conozco una universidad española de mucho prestigio, esto porque lo vivió un nieto mío, que creó una carrera de bioingeniería. ¿Saben lo que hizo? Cambiar la primera página de la guía docente. Nada más. Por eso tampoco es tan importante como sea un plan de estudios, porque va a depender del profesor que la dé, da igual el título y da igual los componentes, porque la mayor parte de programas no se dan. Si no se dan, habría que hacerlos más reducidos y con una perspectiva de futuro mayor. Creo que es importante también considerar el autoaprendizaje en esta extradversalidad. Esa competencia o esa habilidad que nos han nombrado como aprender a aprender, y en la cual creo que la curación de contenidos, en la línea del profesor Echeverría de ayer, hay que saber muy bien qué fuentes son las que yo utilizo y cómo las integro con un aprendizaje significativo en lo que yo sé y me transforman lo que yo sé. Estamos en una época de nuevos roles del profesor y también de los alumnos que a mí me ha llevado a ser cada día menos thinker y más maker, porque hablar siempre de lo que queremos hacer sin hacer nada, aunque no sea perfecto, prefiero hacer cosas. Después se lo contaré. Bueno, pues por lo tanto, hay que ver qué se agrega en ese sumando segundo de algo. Ya digo, ahora son las competencias, pero con las competencias hay un problema gravísimo. ¿Cómo se evalúan las competencias? ¿Las competencias deben estar embebidas en los contenidos? Para eso no están preparados los profesores. Bien. ¿Y dónde? ¿Dónde? Fíjense. Yo creo que cada vez van a tener más importancia las organizaciones no formales. Yo no quiero ser tan radical como mi querido profesor y compañero Miguel Ángel Quintanilla, pero yo creo que a veces hay que aprender de ciertas estructuras que están fuera del sistema de I más D tradicional. Me refiero concretamente, ¿qué sabemos nosotros a partir de la investigación y teoría de los modelos organizacionales actuales? El modelo organizacional de la universidad en cualquier lugar del mundo no sirve. Cuando tú vas a esos modelos, estoy hablando, por ejemplo, de McKinsey. McKinsey tiene unos estudios fantásticos o del Mid-Slow and Business School. No quiero decir que eso sea el sumo, pero sí, por ejemplo, el concepto de organización ágil, el concepto de organización líquida, el concepto de organización flexible, el concepto de organización dual, porque para hacer un cambio en la organización formal, tengo que ir a una organización dual, en que la dual es la parte innovadora, porque no puedo cargarme los resultados del sistema, aunque funcione mal. Y poco a poco ir transfiriendo. El concepto de organización dual es un concepto muy importante, muy interesante, y cae perfectamente dentro de ese modelo organizacional que es holocracia. Junto a esto, me pregunto como universitario, ¿podemos y queremos afrontar los retos que tiene la educación en este momento? Una cosa es podemos y otra cosa es queremos. Yo creo que el querer es más importante que el poder, pero hay que empezar por algo. Porque fíjense, evidentemente estamos en una época de cambios, pero antes ya lo dijo el anterior conferenciante, es importante el cambio, pero tan importante como el cambio es la velocidad del cambio. Hay un vídeo de Bernardo Hernández, que es un español que está trabajando en Silicon Valley, que dice, las organizaciones actuales ante el cambio tecnológico que hay, que después hablaré del cambio tecnológico, pueden hacer cuatro cosas, o no hacer nada, o copiar lentamente, que no sirve para nada, copiar rápidamente, o innovar. Innovar no es tan fácil. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando, por lo menos, de la definición que da el manual de Oslo en su tercera edición. La investigación no llega a la innovación la mayor parte de las veces. Porque fíjense, las organizaciones actuales cada vez se fijan más en sus públicos objetivos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es el ecosistema humano asociado a una universidad? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es el grado de satisfacción de nuestros públicos objetivos? El otro día fuimos a tomar algo en una sidrería de aquí y me pusieron encima de la mesa un papel para que les dijese mi grado de satisfacción. Con distintos indicadores. ¿Alguna vez ha dicho eso algún profesor? Claro, evidentemente, ¿qué van a decir los pobres chicos? No están preparados para ello. Creo que cada vez va a ser más importante el valor de marca, la identidad y la imagen de una institución. Y estos son conceptos de las organizaciones eficazmente sostenibles que implican una sostenibilidad económica, una sostenibilidad medioambiental y una sostenibilidad social. Y yo creo que yo a los alumnos de Ingeniería les entraría por ahí, no por grandes filosofías, porque si no se nos van a aburrir. Claro, entonces, esas brechas que no cumple o que no cubre el sistema formal, ¿quién lo cubre? Un sistema informal, la educación y la información no formal que cada vez es más importante. Va a cubrir aquellas brechas de formación que piden las empresas y que nadie formalmente les dan. Pero es que además hay otro aspecto que a veces los universitarios olvidamos. Las organizaciones X.0 tienen una característica muy importante que yo no sé si tiene el sistema universitario, que son organizaciones que aprenden. la universidad como un todo aprende o es un conjunto de aprendizajes individuales muchas veces inconexos entre sí. Después, el tema de las TICs, bueno, porque usted ha puesto sociedad digital. Fíjense, para mí las TICs simplemente es una palanca o un impulso para lograr más fácilmente lo que quiero hacer. Me llama mucho la atención cuando los profesores decimos, no, no, es que yo incorporo las tecnologías para para que los chicos aprendan más. Bueno, no dicen eso. Para que los chicos aprendan más. Pero lo único que hacen es lo mismo que hacían antes pero con tecnología. Eso no es un cambio. pero es que hay un problema y el problema es que se necesita más investigación en las ciencias de la educación y concretamente en cuáles son los modelos de aprendizaje que subyace en el tema de las tecnologías y concretamente en este momento con el constructivismo de Piaget, con el construccionismo de Pappert y con el conectivismo de Siemens. Este es un tema que hay que tener claro y más nosotros pero que creo que es muy importante el para qué de las tecnologías. Y después me queda el cuándo. Bueno, a lo largo de la vida creo que ya se ha explicado pero yo sí que indicaría que en la formación a lo largo de toda la vida hay tres aspectos que creo claros. Uno es la necesidad de una formación cultural y antropológica, otra es la formación profesional y otra cosa es la formación social. y ahí hay que posicionarse porque también tienen una gran dificultad el sistema formal porque los estudiantes, esos aprendices, son de características radicalmente distintas a los estudiantes de las clases presenciales. es gente que sabe muy bien lo que quiere y que está dispuesta a invertir tiempo y dinero por aquello que quiere aprender. Esas son cosas que aprendimos muy bien en la UOC. Por lo tanto, para afrontar ese reto, esa amenaza, creo que se necesita un cambio de mentalidad en todo. Pero el cambio de mentalidad, intentarlo conseguir en toda la sociedad, eso es una utopía. Creo que cada uno debe trabajar en su ambiente próximo y crear células. Yo creo que cada vez es más importante detectar dónde está la gente que vale la pena y conectarla entre sí. Y ese es un ejemplo de FP que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, creo que es importante por dónde y cuándo comenzamos. Y aquí recojo una frase que me llamó mucho la atención cuando la vi. además de un rector de Politécnica. No hay nada más práctico que una buena teoría. Por lo tanto, ¿por qué? Porque me permite abordar situaciones parecidas, semejantes, me da una pauta de afrontar el problema. Creo que además hay que comenzar cuanto antes. En esta línea nosotros hemos tenido una experiencia, por ejemplo, en el desarrollo del pensamiento computacional en niños de sexto de primaria cuando tomas que el pensamiento computacional no tiene nada que ver ni con la codificación ni con la programación, sino que es una macro competencia que enseña a resolver problemas de manera colaborativa. y eso los niños lo saben hacer porque utilizan lenguajes Scratch o Snap. Creo también que es muy importante que en todo grupo de trabajo o en toda organización haya alguien que no se preocupe del día a día porque el día a día es lo que nos mata. Cuando uno vuelve de un congreso o de estar hablando con colegas viene o vuelve todo ilusionado pero en el momento que se mete otra vez en el caos cotidiano por lo tanto esto creo que es importante. Fíjense que yo creo que lo que existe es un mapa de ruta no una hoja de ruta. Nosotros sabemos dónde estamos y sabemos dónde queremos ir pero no sabemos muy bien por dónde ir. Por lo tanto el camino hay que construirlo porque tenemos que resolver cada vez problemas que no están formulados o están mal formulados pero eso es inherente a la época en que vivimos hasta el punto de que hay veces que tenemos que construir al mismo tiempo el problema y la solución. Yo quería terminar contándoles tres proyectos en los que estamos metidos. Uno es este claro la persona que ha hablado antes que yo nos ha hablado a fondo de este tema nosotros a través de una fundación privada de forma altruista estamos intentando que encaje el sistema de formación profesional con el tejido empresarial nuestro pero partiendo de una idea que tenían los directores de todos los centros integrados de Canarias porque para progresar hay que hacerlo desde dentro del sistema desde fuera es mucho más difícil entonces nos hemos puesto ayuda a esta gente y el problema mayor que encontramos en este momento es que aprendan a dialogar a escucharse y buscar soluciones profesores de los institutos de formación profesional por ahora no meto a la administración pública porque eso lo tenemos conseguido y empresarios lo estamos haciendo en un sector en que en poco tiempo tenemos garantías de éxito es el sector de automoción pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos que ir a dos áreas que son prioritarias en Gran Canaria una es el turismo y otra es todo lo relacionado con el medio marítimo sin contar especialmente con pesquerías eso es una cosa más por lo tanto este es un proyecto el otro proyecto este es un proyecto de transferencia de conocimiento desde la universidad al mundo empresarial se trata de una empresa que se llama Berta en los tres ejemplos que les voy a poner la directora es una mujer este proyecto se llama Berta porque la hija de la dueña se llama Berta con B pero aquí con V estamos aplicando o sea cuál es lo que nosotros estamos haciendo con ellos cuando ella me explicó lo que estaba haciendo llegó un momento que yo le pregunté y qué esperas de mí y me dijo que nos dirijas yo no tengo ni idea del mundo de los negocios pero esta es una empresa de unas 30 personas jóvenes todas que lleva ya un tiempo de 5 años y que factura más de un millón de euros al año absolutamente innovadora que es lo que queremos hacer establecer un sistema de ayudas low cost para las pymes del sector que no son capaces de tener los departamentos específicos que tienen empresas más grandes ese es el objetivo y además no sólo hablar de emprendeduría sino de otra cosa que es muy importante que es la intraemprendeduría es decir innovar desde dentro de un propio tejido empresarial de una empresa porque lo otro da lugar a esos grandes espacios de co-working que cada vez son más numerosos y que tienen otros problemas que ahora no interesan y la tercera experiencia es que soy voluntario de una ONG esa ONG se llama Mesumaría y trata de recuperar a personas que la sociedad ha excluido es un proyecto maravilloso porque queremos crear una red de escuelas de este tipo en Canarias por ahora hemos conseguido bueno ha conseguido la directora porque mi tarea es que me aproveche para lo que le haga falta es que la gente tenga una parte de su trabajo de su de su formación en trabajo en empresas y se lo ha currado a ella yendo a buscar las empresas hay éxitos y hay fracasos porque es gente muy desestructurada además es gente que no importa la edad con lo cual esta persona tenía una gran experiencia en un área que yo creo que ha trabajado mucho en este aspecto que es Extremadura bueno pues esto es lo que yo quería hacer y además estoy muy satisfecho porque me han enseñado la carturina de que estoy a tiempo muchas gracias 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 bueno vamos a la palabra de la ciudad que es la palabra de la ciudad bueno las preguntas que como que donde cuantos son importantes me interesa sobre el orden de las que está mal depende de la intención porque con el mío llegas a las emociones y a los sentimientos mientras que por el otro orden llegas a la practicidad que no sea muy difícil maestro no solo para la vida porque la muerte forma parte de la vida es muy diferente pero de lo que es cuando es muy diferente de aprender digamos cuando uno tiene un año de andar de hablar o aprender o aprender donde ya está para este punto para aprender y siempre para aprender mucho más de lo que es la diferencia de la parte de dios pero pero en este caso quiero aportar en donde para ir muy rápidamente en este caso sería lo último lo primero es ver cuándo cuando vamos a aprender o cuándo se va a generar aprendiz en donde entonces vamos la realidad de Judith Schultz y Alcena ¿no? espacios integrativos de la política que se han inventado entonces y es claro ¿no? más que las organizaciones informales confíes con las organizaciones ¿no? es más importante el espacio que la organización ¿no? eso sería la sugerencia ¿por qué? una organización puede por estar organizada puedes agarrar el espacio de administración y sacarlo de intenciones y de objetivos ¿no? tienes que tener espacios abiertos de la organización que sería la sugerencia para el gasto grato ¿no? y luego ya en tercer lugar te sabemos también que lo difícil es pensar cuándo y dónde esto ya una vez si una vez se va a generar un estado de administración lo digo por la cátedra la cátedra en los estudiantes en los estudiantes en los estudiantes en el término cátedra entiendo que se tiene escuchado pero ya tiene una connotación de al aprendizaje ingeniería y sociedad de editar donde se puede amarrar el administrativamente no subrayar tanto esto es una cátedra y intentar generar un espacio más o menos central o transversal transversal de alternativa pero los caminos que la ocena y sus que se hace mucho eso entonces si se consigue generar un espacio interativo de la democracia a la edad adecuada cuando adecuado que luego sabrán que es en cantidad un montón de posibilidades y esta es la diferencia que luego se da para a proseguir de la aprendizaje evidentemente te agradezco esta sugerencia mi intención era poner de manifiesto que ahora existen respecto de la universidad dos tiempos un tiempo es el de la formación inicial pero con eso no se acaba ¿tienen las universidades actuales ocupar también el otro espacio en ese sentido ahora con tu ah bueno entonces dejamos el mejor lo que te estaba planteando que la universidad pero todavía es referible a esos espacios abiertos y transversales un poquito desorganizados no tan organizados como una que no sea la organización ni siquiera la redundancia sino que se desorganizó la ONU para generar espacias interagir de la organización si lo que lo que es claro es que eso que se llama organizaciones lo que no pueden ser son rígidas eso está claro porque entre la rigidez y la inercia el cambio es imposible muchas gracias voy a decir está provocando en realidad si te fijas en todas las cárceras de la anteriores nunca ha habido nunca ha habido actores que no sean grupos municipales y aquí habrán visto la un una consejería la la no otra consejería hay la presencia de un ayuntamiento eso hasta ahora en las cárceras no lo he hecho no es decir el que este tema tiene que ser avanzado es más transversal exactamente esta es una ruptura con lo que hemos hecho no una desorganización así como hay que aprender hay que desaprender es más importante desaprender que desaprender aprender desaprender y reaprender si mira yo creo que lo verías mejor entrando en la web de todas formas bueno quitao mira mi correo es frubiorroyo arroba gmail punto com todo minúsculo es todo junto me mandas un correo lo que necesites y yo te lo digo porque es que si no nos pega muchísimas gracias aplausos 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 aplausos